Nosotros como bloque, obviamente, apuntamos y como bien vos te playabas, fue lógica las mociones que uno presentó, como hablábamos recién fuera del micrófono, una cosa son las mociones y otra cosa el resultado que termina una votación. Voy a mocionar, estás proponiendo una idea o estás proponiendo un nombre para un cargo. Bueno, en este caso, en la presidencia, hubo tres mociones en el cual nosotros como bloque mayoritario propusimos la continuidad de quien estaba hasta ayer y que tuve la suerte, gracias a Dios, de por un año más poder seguir como presidente. La otra moción es la que propuso el concejal Beltramón, en el cual él se explayó de una misma manera similar al año pasado, en donde él creía que la presidencia del Consejo tendría que recaer en el bloque mayoritario, por una cuestión democrática y hasta política, pero no creía correcto que era en la figura de quien habla. Y el Partido Justicialista propuso al concejal Beltramón en una situación por ahí que uno preveía, pero que tal vez sorprendió porque es raro y por segunda vez consecutiva que no se propusieron ellos como candidatos a ocupar una banca. Entonces, por ahí, eso es lo que produjo un ruido por ahí muy raro, pero que tal vez desde adentro nosotros lo veníamos manejando, que se podía dar y la lógica terminó sucediendo lo que uno a priori pensaba. Usted, cuando dio inicio a la sesión ordinaria, habló de un año positivo, legislativamente, con cambios en el Consejo, fundamentalmente en la estructura mobiliaria, desde lo estético, pero desde el funcionamiento también, la apertura de la puerta. Sin embargo, desde el justicialismo fueron críticos a que fue un año muy pobre legislativamente. Sí, sí, seguro. A ver, las concepciones y las diferencias políticas están y obviamente cada uno tiene una manera de pensar. Ellos, cuando digo ellos, hablo de la oposición, explayaron en dos puntos de vista en el que estaban en desacuerdo, no que uno, al momento de abrir la sesión y hacer un balance de la presidencia, ellos estaban totalmente en desacuerdo. Tal vez ellos hablaron de cantidad de normativas que se sancionaron durante el periodo anterior en el cual el concejal Pérez Lindo fue presidente y nombró detalladamente cuántas ordenanzas, cuántas minutas. Gran parte de las normativas fueron minutas de comunicaciones que solicitaban informes al Ejecutivo. Después, obviamente, ordenanzas, declaraciones de interés y demás. Y nosotros, cuando digo nosotros, desde nuestra presidencia, desde nuestro año como presidente del cuerpo, tal vez la cantidad no fue la que se venía trabajando en otros años, pero creemos que, como bien yo lo dije en ese momento, fueron de un gran contenido y que sin duda marcaron un rumbo para donde se quiera apuntar la ciudad o para donde se quiera apuntar esta gestión, que sin duda son ordenanzas que marcan una política de Estado. Se sancionó una ley, yo decía, por ejemplo, de aplicación de productos fitosanitarios, que hasta este año no había nada, o sea, se regulaba a través de una ley provincial que había. Hoy en día la provincia tampoco tiene una ordenanza, una ley que lo regule firmemente. Se está trabajando en eso. Bueno, acá ya en San Carlos tenemos y creemos que puede llegar a tener algunos errores, según lo que uno plantea o que plantea la oposición. Hasta el momento la oposición no presentó nada como para modificar o para agregar a eso. Pero tenemos una base. De la misma manera pasó con un nuevo código urbano en el cual plantearon que las cosas por ahí no estaban como a ellos les parecía, pero tampoco hasta el día de hoy han presentado nada, lo que regula un ancho mínimo de calles, el reglamento de funcionamiento del área industrial de la ciudad de San Carlos Centro, entre otras cosas. Se aprobó el presupuesto en tiempo y forma. La concepción de ello tal vez era otra y en ese momento cuando el concejal Pérez Lindo, que es el que tomó la palabra, dijo que no estaba de acuerdo, bueno, es un punto de vista, es una postura política que es respetable, obviamente no es compartida desde mi caso en particular y obviamente desde el bloque. Reitero, creemos y creo que me he desempeñado de manera correcta, de manera legal a lo que establece el reglamento como presidente, creemos que fue un año positivo, he cometido errores, sí los debo asimilar como experiencia para tratar de no cometerlos nuevamente, obviamente errores va a seguir habiendo, pero bueno, esto es lo que uno tiene que asimilar como experiencia para un futuro que permita seguir creciendo y como siempre digo, tratar de representar de la mejor manera a la comunidad. Hola, hubo un hecho a lo largo de este año, digo que vale la pena mencionarlo como tal vez un punto de inflexión y un quiebre que hubo entre la relación entre los partidos, que fue cuando se decide quemar o destruir el material porque según la concepción del oficialismo ya no ingresaba más en el lugar y no era material importante o trascendente en la vida de los sancarlinos, según la concepción de la oposición era material que no se debía destruir y había temas valiosos. ¿Eso fue un quiebre o puede ser algo que con el tiempo le cause un dolor de cabeza? En mi caso particular no creo que sea un problema que en un futuro nos genere algún tipo de inconvenientes. Seguramente ahí fue un quiebre importante donde la oposición o las diferencias de pensamiento se notaron muy marcadas y creo que desde ahí se fue incrementando más. Ellos tenían una postura que lo han mostrado en los distintos medios de comunicación, hasta han llegado a medios de la capital de la provincia hablando de este tema. Ellos hablaban de documentación histórica que se iba a destruir el consejo, prácticamente se decía que se iba hasta a prender fuego todo el consejo. Lo que nosotros propusimos con una resolución que fue votada democráticamente y aprobada por mayoría en el consejo porque son cuestiones que tienen que dirimirse dentro del consejo municipal, no tiene incumbencia alguna otra área, ni siquiera el mismo ejecutivo, porque son resoluciones que regulan el funcionamiento propio del cuerpo, hemos propuesto en ese momento de que sean eliminadas papeles que no tenían ningún tipo de importancia histórica, papeles que se referían a notas enviadas y recibidas, a proyectos que habían sido presentados por los concejales tiempos atrás y que obviamente al cumplirse un año pierden estado legislativo y para volverse reingresados tienen que ser nuevamente reingresados como proyecto, órdenes del día, todo eso constaba en actas, todo consta en actas y están en el cuerpo, pero son obviamente posturas que las que ellos quieren plantear no son las correctas, desde la presidencia se habían propuesto en reiteradas oportunidades de que tenían un tiempo prudencial para separar cualquier tipo de información que ellos creyeran importante o que era histórica para la comunidad y lo único que han pedido que sea separado y fue entregado en manos de la propietaria o de una familiar de una propietaria, una nota que había ingresado en su momento un familiar del concejal Pérez Lindo, donde solicitaba algo en ese momento al consejo que trate de rever esa situación, de tratar de legislar esa acción, y bueno fue solicitada mediante una nota y esa nota fue de vuelta, es la única documentación, el único papel que fue preservado y que según ellos tenía carácter histórico, pero el resto hasta el día de hoy no hubo más nada, bueno, el tema volvió ahora en este último tiempo. ¿Cómo se imagina el año legislativo 2019? Digo, hay una connotación especial que es electoral, digo, se lo imagina con muchos cruces... Yo creo que va a ser un año complicado, puesto de que dentro del consejo propio va a haber renovación de tres cargos, a mí es la primera vez que me va a tocar estar dentro de un consejo en un año electoral, yo recién en el día de hoy estoy cumpliendo un año de haber asumido como concejal, y bueno, va a ser mi primer año el año que viene. Yo creo que va a ser un año complicado, un año que se va a tener que avanzar en la medida que se pueda, por lo que se está hablando en los primeros meses del próximo año, ya va a haber que tener las listas presentadas, o sea, ya se va a saber quiénes van a ser los candidatos o los precandidatos, en todo caso a los distintos cargos, tanto a la parte de intendencia como la renovación de las tres bancas que tenemos en el consejo, así que yo creo que va a ser un año complicado, pero que vamos a poner desde la presidencia y desde nuestro bloque todo el énfasis para tratar de avanzar en lo que más podamos, y obviamente siempre apuntando en generar acciones que puedan redundar en el beneficio de toda la comunidad.